En este momento estamos desarrollando un taller sobre alfabetización digital de inteligencia artificial, es una alfabetización inicial. La idea es poder trabajar algunos conceptos de lo que es la inteligencia artificial, cómo funciona, cuáles son sus orígenes, y también empezar a tener una mirada crítica y reflexiva sobre su uso, no solamente en el nivel educativo, para que los docentes se puedan replantear cómo trabajar con estas nuevas tecnologías, sino también ver el impacto que está teniendo en otros ámbitos, como el impacto ambiental, el impacto en las profesiones, el impacto en las tomas de decisiones, y bueno, es muy interesante lo que estamos trabajando conjunto con los profesores. ¿Están participando docentes de las distintas facultades? Sí, hemos tenido bastantes inscripciones, en este momento hay docentes de todas las facultades, y la idea es poder continuar con estos espacios y estas propuestas, y hacer una nueva edición, ya que hemos tenido mucho interés en la temática, es una temática que está vigente actualmente, debido a que muchas tecnologías se han reconocido en este momento, como el uso del CHAP-GPT, por ejemplo, y otros tipos de aplicaciones que están impactando de alguna manera en los desarrollos educativos y en las prácticas educativas. ¿Cuáles son algunas de las dudas o las inquietudes que manifiestan los docentes frente a estas temáticas? Sobre todo, básicamente, hay muchas, muchos interrogantes que se abren a partir de esta temática, y sobre todo replantear su rol como docente en este nuevo paradigma, también el tema de cómo lo están usando los estudiantes, los riesgos en algunas respuestas, en algunas respuestas que dan estas aplicaciones, que muchas veces no son las que uno espera, y siempre esa mirada de poder interpretar qué es lo que nos están dando estas herramientas, poder analizarlas de una manera crítica y responsable, y siempre considerar el rol del docente como fundamental en esta guía y en este acompañamiento en el uso de estas herramientas. ¿Son varios encuentros de este taller? Sí, vamos a hacer tres encuentros por edición, y también estamos trabajando de manera sincrónica con actividades que los docentes tienen que presentar, y también para seguir analizando bibliografías, materiales, y también haciendo las pruebas de las herramientas que estamos viendo.